Un gusto, un saludo para todos a la distancia, a todas las partes en donde nos están yendo, hasta donde llega la señal y me siento muy honrado con que me den la oportunidad de participar en esta plataforma donde han estado pues como los héroes míos, las personas que yo admiro, los escucho cada jueves y aprendo y bueno, que hoy día tenga yo la oportunidad de estar aquí, para mí es invaluable. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar mi participación pues contando un poco de mi historia. El mismo señor Adrián menciona siempre que toda historia debe ser contada, ¿no? Así es de que yo quiero contar un poquito mi historia pues para tal vez poder inspirar a algunas personas, ¿verdad? Y conocernos un poquito más, ¿no? Ya que pues a veces no tenemos tanta oportunidad de conocernos, ¿no? Entonces, y a la vez quiero compartirles algunos puntos que yo he ido recaudando en mi carrera, en mi camino, que para mí son fundamentales e importantes en mi territorio. Entonces, voy a comenzar. Mi nombre completo es Santos Ernesto Villa Martínez, mejor conocido como Ernesto Villa. Y soy, ya mencionaban, de México, del estado de Jalisco, de un hermoso lugar que se llama Villa Purificación, en un pueblito pequeño de 10,000 habitantes. Y, bueno, allá soy hijo de padres campesinos. Nos creamos en el campo, en un rancho, cultivando la tierra. Hasta la edad más o menos de 6 a 7 años que pude salir al pueblo a estudiar, ¿verdad? Porque donde yo vivía no había ni luz, ni agua, ni escuelas, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, y bueno, ahí estuve en este lugar hasta la edad de los 16, 17 años más o menos. Pues estudiando, ¿verdad? Yendo a la escuela, trabajando con mis papás en el campo y aprendiendo de la vida, ¿no? Comenzando, comenzando la vida. Pero, bueno, a corta edad también te das cuenta de que, pues, hay diferencias económicas y que uno tiene que comenzar a buscar la manera de ganar dinero también, ¿no? Entonces, pues yo empecé a tener algunos trabajos desde la edad de 10, 12 años, diferentes. Puedo recordar hasta unos 20 trabajos que tuve de diferentes cosas, ¿no? Entre algunos de ellos vendiendo paletas y huevos y verduras que mi mamá sembraba también, ¿no? Entonces, pero a la edad de 7 años tuvimos una situación que nos quedamos sin casa, donde vivir. Y bueno, había que hacer algo, ¿verdad? Yo trabajaba en la construcción en ese tiempo y pues pensé que podía hacer la casa yo, ¿verdad? Pero resultó un poco complicado. Entonces, tenía un hermano que vivía aquí en Estados Unidos y pues en una ocasión, en una cancha de fútbol, estaba un amigo y me invitó, me dijo, vámonos para California, Ernesto. Y pues, sin mucho pensarlo, tomé la decisión inmediatamente y le dije, vámonos. Y a los dos o tres días estaba ya encaminado a venir a California, ¿no? Con 17 años de edad. Me acuerdo cuando le dije a mi mamá que quería venir a Estados Unidos. Y pues, no sé, no le pareció muy bien, pero aceptó, ¿no? Y hoy día que soy padre yo y que tengo hijos y que a los 17 años te diga que se va a ir, como que no resultaría muy sencillo aceptarlo, ¿no? Pero lo aceptó y me vine para acá, obviamente indocumentado, no tenía cómo venir. Y después de una larga travesía llegué a una ciudad que se llama Pico Rivera, California. Por ahí el señor Adrián la va a conocer, ¿verdad? Ahí llegué con mi hermano. Y bueno, este, como todas las personas que normalmente vienen a este país, empiezas a trabajar en lo que la persona que te recibe, te acoge en su casa, pues te puede dar la oportunidad, ¿no? Entonces, yo comencé a buscar un trabajo en una fábrica, con una agencia. Y bueno, ya empecé a trabajar ahí, ¿no? Y dije, bingo, ahora vamos a hacer dinero. Mi sueño, lo que yo traía escrito era venir a este país, trabajar tres años, juntar dinero para construir una casa y regresarme a seguir estudiando. Yo estaba en quinto semestre de preparatoria. Entonces, dije, voy, termino mi preparatoria y me voy a convertir en un maestro, que era lo que me gustaba hacer, ¿no? Entonces, ya estaba todo. Pero la primera sorpresa es cuando empiezas a trabajar y me pagaron mi primer cheque, 200 dólares. Y ahí ya como que la cosa no cuadró muy bien, ¿no? Porque yo ganaba 7 dólares con 25 centavos por hora en una fábrica de donde hacían baterías para carros, ¿no? Y entonces ya, pues, eso no daba muy bien. Las cuentas no me salían, ¿no? 800 dólares al mes, había que pagar renta, aunque vivían en una sala, rentaban en una sala, ¿verdad? Y pagaba 200 dólares de renta y comida y todo eso. Entonces, dije, no, esto me va a tardar más de tres años a este ritmo, ¿no? Y, bueno, hice lo que todas las personas normalmente hacen cuando necesitan más dinero, ¿no? Me conseguí un segundo trabajo, fin de semana, ¿verdad? Pero el resultado era el mismo. Ganaba 200, 200 dólares cada 15 días y entonces no iba para ningún lado, ¿no? Hasta que un buen día, gracias a Dios, recibí una llamada. Me llamaron a la casa de mi hermano y preguntaron por mí. Y ya, este, era el señor Francisco Peña, que es mi primo, primo hermano. Y un poco mayor que yo, ¿verdad? Este, entonces, lo había visto un par de veces solamente cuando iba al pueblo. Y me dijo, primo, te tengo una invitación a un negocio muy bueno. Se llama Royal Prestige. Y, este, quiero que vengas a trabajar conmigo, ¿no? Y, bueno, yo no sabía qué significaba Royal Prestige. Para mí no significaba nada. Y, este, bueno, también tenía un poco de dudas porque, pues, entre la familia se rumoraba que el primo no se dedicaba a cosas muy legales, ¿no? Entonces, este, me empezó a dar un poco de miedo. Pero me dice algo que me llamó la atención. Me dice, ¿sabes qué? Estoy en un viaje. Estoy en un viaje en un VIP. Y yo, ¿qué es un VIP? Eso no me sonaba para nada, ¿no? Estoy en Florida y voy a regresar en dos semanas y voy a ir a visitarte. Ok, perfecto. Bueno, así quedó. Y, en sí, en dos semanas llegó, llegó mi primo. Y, inmediatamente que llegó, pude ver que ahí había algo diferente, ¿no? Porque él llegó en una camioneta nuevecita Nissan Frontier 2001 del año. No se me olvida. Y lo vi y me quedé impactado, ¿no? Dije, wow, pues, se podía ver la diferencia. Se podía ver la diferencia entre los carros que teníamos nosotros, mi familia y lo que él traía, ¿no? Y también traía un celular, ¿no? En el año 2001, un celular, un Nokia gigante así que cargaba aquí colgado y no le paraba de sonar y le llamaban. Y yo decía, wow, yo estaba impactado, ¿no? Entonces, estuvimos ahí conversando. Y, bueno, decidí que me iba a ir con él al área de Oakland, California, donde vivo actualmente. Y estuvimos ahí el fin de semana. Y el día lunes, junio 4 del 2001, emprendimos el viaje hacia la ciudad de Oakland, ¿no? Llegamos temprano por la mañana. Fuimos a la tienda a comprar algo de ropa, para mí ropa de vestir. Al arroz, la conocen todos, esa tienda muy famosa. Y compré un par de camisas, pantalones. Y en la tarde, ya a la 1 o 2 de la tarde, estábamos comiendo en la oficina. Y ya en la tarde tenía citas. Citas para ir a visitar, ¿no? Así de rápido. Algo que me llamó mucho la atención es que él tenía todo ya con un sistema, ¿no? Había una oficina, había una secretaria que hizo citas. Y aunque nosotros no estábamos, cuando llegamos ya tenía citas, ¿no? Yo empecé a ver todo eso y eso me empezó a llamar poderosamente la atención, ¿no? Y en la tarde fuimos a la ciudad de San Francisco. Y mi, bueno, el señor Francisco vendió dos sets de siete piezas. Que en ese entonces costaban 1,200 dólares. Yo viéndolo y quedé impactado. ¡Wow! Las personas sí compran ese producto. Yo dije ¡Wow! Entonces, eso empezaba a causar impacto en mí, ¿no? Y bueno, ya regresé. Me dio el entrenamiento. Dos o tres días de entrenamiento. Mi maletín. En esa oficina, aunque estaba perfectamente organizada, había muy pocas personas. Solamente había tres personas y la secretaria. Era Francisco, su servidor. Una señora que trabajaba con él. Y la secretaria no. Pero todo muy bien organizado. Y empecé a salir a ver, a hacer, a buscar la venta, ¿no? No fue fácil. Me tomó tres días hacer mi primera venta. Vendí una, algunos se acordarán, una juguera, un extractor de jugos de los antiguos. 399 dólares. Y bueno, me quedé sorprendido. Pude hacer una venta, ¿no? Dije, bueno, si puedo hacer una, puedo hacer más, ¿no? Y entonces, esa semana, esa semana, ya a la siguiente semana que me iba a pagar mis primeras comisiones, me siento, y obviamente no se había aprobado todo, pero se había aprobado una venta de un 7 piezas que yo había vendido. Entonces me dijo, mire primo, aquí está su cheque y me da 220 dólares de una venta. Y aquí yo les quiero compartir una pequeña historia que leí por ahí en un libro de, muchos lo conocen, que se llama El Coronel Sanders, ¿no? El de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y cuentan que ese señor, una vez que se retiró del ejército, fue a vivir a una casa, rentó un cuarto en una casa para ahorrar dinero, ¿no? ¿Verdad? Y en esa casa vivían unos niños, dos niños y una señora. Y entonces, un día, no estaban los niños, no estaba la señora, él fue a la tienda, compró pollo, hizo su receta secreta, lo pone a hornear, ¿verdad? Y se va a su cuarto. En eso regresan los niños del parque, sienten el aroma delicioso al pollo, y bueno, un niño con hambre, imagínense, va, abre la estufa, sacan el pollo y se lo comen todo. Entonces llega la señora, la señora, y bueno, avergonzadísima, porque los niños se comieron el pollo, no era de ellos, va y le habla al señor Sanders, le pide mil disculpas, le dice, ¿sabe qué? No sé cómo le voy a hacer. Mira, lo único que puedo, lo único que se me ocurre es meter la mano a la billetera, saca tres dólares y le da tres dólares, ¿no? Dice, espero que con esto pueda pagarlo de su pollo. Eso hace muchos años, ¿no? Obviamente tres dólares eran dinero, y entonces el general ahí tuvo la idea, que acaba de fundar lo que hoy es Kentucky Fried Chicken. ¿Por qué? Porque él solamente había gastado un dólar en el pollo, y le estaban pagando tres. Eso me sucedió exactamente a mí. Yo me quedé enamorado de Royal Prestige cuando me pagaron esos 220 dólares. ¿Por qué? Porque era lo que yo ganaba en una semana, y lo había ganado en una sola venta. En una sola venta. Entonces, mi pensamiento quiere decir que acabo de llegar al lugar donde yo me voy a hacer millonario. Porque yo en un día puedo hacer dos, puedo hacer tres, puedo hacer cuatro ventas en un solo día. ¿Verdad? Para mí fue impactante. Y salí con un hambre cada día a buscar ventas, porque yo había encontrado un lugar donde yo podía hacer mis sueños, que tenía en ese momento realidad, construir la casa tres años e irme a México, ¿no? Entonces, eso fue lo que causó. Me enamoré de Royal Prestige en ese momento, ¿no? Empecé a trabajar. En mi segundo mes en Royal Prestige gané mi primer viaje, el Come Home, que se llamaba. Y tuve la oportunidad ahí de conocer personas grandes en el negocio que abrieron mi contexto, entre ellos el señor Adrián, el señor también Reinaldo Candelaria, que son las primeras personas con las que pude conversar en ese viaje dos meses en el negocio. Y cuando regresé, había una reunión, una pequeña reunión regional ahí en San José, y me entregaron un trofeo. Y un buen amigo me hizo una pregunta. Y aquí es donde va la primera reflexión. Este amigo me hace una pregunta y me dice, oye Ernesto, ¿tú crees que ganaste el trofeo porque sabes vender o porque fue suerte de principiante? No recuerdo qué le contesté, ¿verdad? Pero lo que sí recuerdo es que me entró una preocupación terrible, porque yo había puesto todos mis sueños en lo que yo podía estar vendiendo, y dije, ¿y si es verdad? ¿Y si solo es suerte? ¿Y si no voy a poder seguir vendiendo más? Entonces, lo que hice inmediatamente fue empezar a buscar cómo prepararme, cómo aprender a vender. Empecé a buscar audios, libros, toda la información que yo podía, y aunque no había mucho entrenamiento, todos los días, todos los días, horas y horas de información, hasta que me convertí en un vendedor profesional, ¿verdad? Y en ese año, en el 2002, por eso es que gané un trofeo a nivel nacional, ¿no? Y entonces, después de un tiempo, yo estaba convencido de que yo sabía vender por técnica, no por emoción, no por entusiasmo, que el entusiasmo es muy bueno. Entonces, dice que no es cuestión, una de las frases que les quiero regalar es, no es cuestión de suerte, es cuestión de mucha preparación, ¿verdad? Es cuestión de mucha preparación. Entonces, a veces yo pregunto a mis socios, ¿ya vieron los videos? Sí, lo vimos una vez, yo los vi 100 veces. Entonces, un libro, leerlo 4, 5, 6, 10 veces, hasta que la información se quede en tu mente, para que cuando la necesites, esté ahí para salvarte, ¿no? Bueno, seguimos en el negocio. Yo seguí las instrucciones del señor Francisco, mi manager, ¿verdad? Y después me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que asociar, para poder desarrollar, tienes que invitar personas al negocio. Entonces, invité inmediatamente personas al negocio, empezamos a desarrollar equipo. Después vino mi esposa, la señora Rosa, que ya estuvo participando con ustedes, y mi hermano y otras personas. Empezamos a formar una organización, y en uno o dos años, logramos llegar primero a un millón de dólares, ganando muchos premios a nivel nacional, VIP. Y después, en el 2006, logramos llegar a tres millones de dólares y convertirnos en directores de territorio, ¿no? Contentos, solamente 23 años de edad, un chico que venía de un pueblo donde no tenía absolutamente nada, y ganando mucho dinero, ¿no? Porque también es importante decirlo, mucho dinero. Y bueno, a veces se te van un poco los pies del piso, como dicen, por ahí empiezas a gastar mucho, ¿no? Un carro, un hammer, tres casas, y cosas así que empiezas a tener, ¿no? Y desafortunadamente, en el año 2008, pues tuvimos una caída muy fuerte, ¿no? Perdimos parte del territorio por deportaciones, deportaron a un muchacho que era lo que vale a un blue, también hubo una recesión económica, ¿no? Entonces, todo se empezó a complicar, y nosotros también tuvimos un pequeño tropiezo, ¿no? En una ocasión que fuimos a un VIP a lo que es, este, a Hawaii. Bueno, nos detuvo migración, ¿verdad? Entonces, se complicó toda la cosa, nos detuvo migración, yo estuve 15 días encerrado, primero en un hotel de 500 dólares, y después en una celda, ¿no? Entonces, pero, todo, 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 todo sucedió así, ¿verdad? Perdimos, pues, todo lo que era el territorio. En el año 2009 y 2010, solamente vendimos 500 mil dólares, ¿no? 500 mil dólares. Y bueno, lo que es en el 2011, comenzamos otra vez a rehacer nuestro equipo, con lo aprendido, ¿verdad? Empezamos, mucha gente empieza de cero, nosotros empezamos de menos, menos, no sé cuánto se puede decir, ¿verdad? De mucho menos para hacer nuestro equipo. Y empezamos a tener, ya empezamos a asociar, empezamos a crecer, y ahí dicen, hay un dicho que dice que cuando más oscuro se pone es porque va a amanecer, ¿no? Entonces, cuando parecía que todo estaba bien, bueno, en el 2011, finalmente tuve que salir a México, me deportaron, y bueno, afortunadamente pude regresar, y en ese año comenzamos el crecimiento, y con lo que ya habíamos aprendido anteriormente, y de entonces a la fecha, todos los años hemos podido tener un crecimiento, ¿no? Un crecimiento, a veces hasta un 5%, a veces hasta un 100%, y ya el año pasado pudimos hacer casi 6 y medio millones de dólares con nuestro territorio, tenemos un territorio fuerte. En el 2016, recuperamos nuestra dirección de territorio, ¿verdad? Y ahora tenemos un territorio bajo nuestro equipo, y estamos enfocados en crecer nuestro equipo, tenemos una meta a mediano plazo de hacer 40 millones de dólares, queremos llegar a vender un millón de dólares al mes, y ya para finalizar, un poquito porque el tiempo aprieta, les voy a compartir algunas de las claves que tenía, les mencionaba, la primera, uno no es cuestión de suerte, es cuestión de mucha preparación, así es de que no lo deje a la suerte, la otra es la clave de nuestro negocio, la clave de nuestro territorio, en lo que basamos nuestro éxito, es le llamamos la fuerza en los números, ¿no? La medición, todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Nosotros tenemos todos los días, sabemos cuánto se vende en todo el territorio, todas las semanas, sabemos cuánto vendemos todas las 8 oficinas que tenemos, todo lo basamos en la medición, porque en base a eso podemos saber si estamos bajos, si estamos subiendo, entonces todos los vendedores, lo primero que se le enseña el día uno es a manejar, le llamamos nosotros una planilla, una planilla que tiene que registrar todo, demostraciones, invitaciones, prospectos, todo, porque cuando la persona viene y te dice que no ha vendido, o que algo ha sucedido, no es lo mismo decir, ¿cuánto has trabajado? No, pues mucho, le he echado muchas ganas, es diferente a mostrar qué has hecho, es diferente, entonces yo le invito a que tenga una medición con sus socios, ¿no? Otra de las cosas, es importante que yo le quiero recomendar, sobre todo si usted tiene un equipo de 5 o 6 personas, hay una frase que me gusta que dice, que lo que te llevó al lugar donde estás, es probablemente lo que no te deja llegar a donde quieres llegar, entonces, a veces tenemos un poco de éxito, y entramos en una zona de confort, llegamos, tenemos 5 o 6 personas, 5 o 6 distribuidores, y tenemos un sistema, y lo cerramos, hacemos como un círculo, nos mantenemos ahí, y quizás eso, es lo que no nos deja llegar al siguiente nivel, entonces es un tema más extenso, pero es algo que usted tiene que analizar, ¿no? Lo que lo llevó a donde está, es probablemente, lo que no lo deja llegar, a donde usted quiere llegar, y mi frase favorita, eres y te conviertes en lo que piensas, la mayor parte del tiempo, ¿no? Así es de que, si usted solamente con sus socios habla de ventas, solamente habla de cierres, solamente habla de mal crédito, solamente habla, entonces usted solamente está vendiendo, necesita tener conversaciones poéticas, decimos nosotros, necesita hablar con sus líderes, necesita hablar de metas, necesita hablar de sueños, necesita hablar de otros niveles, para poder llevar a su mente, a esos otros niveles, ¿no? Entonces si usted solamente habla de ventas, seguramente solamente se reduce a ventas, hable también de crecimiento, hable de abrir oficinas, hable de abrir territorios, quizás no necesariamente tiene que hacerlo, pero tiene que estarlo conversando, para que su mente aprenda sobre eso, para que el contexto se abra, ¿no? Entonces eres y te conviertes en lo que piensas, la mayor parte del tiempo, ¿no? Y por último, por último, nosotros, junto con mi esposa, creo que somos líderes de servicio, ¿no? Yo una de las cosas que más disfruto en la vida, es poder servir, poder ayudar, desde cuando era un muchacho, que no tenía absolutamente nada, poder ayudarle a una persona, hacer algo, trabajar, sin cobrar, es lo que más me satisface, hoy en día, que soy director del territorio, poder hablar con una persona, regalarle información, lo que sea, es lo que más disfruto, y por eso nuestra meta, es convertirnos en máster, porque miren, los másteres pueden hacer un espacio, como este, y gracias a ellos, ellos están dando, ¿no? Y yo quiero también compartir, Eso es uno de mis disfrutes mayores. Mi disfrute mayor, es poder ayudar a las personas, eso es lo que más me satisface, si yo tuviese que decir, qué es lo más satisfactorio que yo, o que Royal Prestige me ha dado, porque pues, la cuestión económica, trabajamos para eso, ¿no? pero una de las más satisfacciones, más grandes es poder compartir, poder ayudar, poder sentir la satisfacción, cuando tú haces algo por una persona, y esa persona tiene éxito por eso, le sale lo que hace por eso, gana dinero por eso, no hay mayor satisfacción para nosotros que eso. Así es de que, bueno, un poquito de prisa la información, pero espero que les haya llegado, que alguna persona se identifique con eso, ¿verdad? Y que cualquier persona puede tener éxito, en este espacio han pasado de diferentes personalidades, cada persona tiene su personalidad, pero si tienes bien definido lo que tú quieres, y lo que tú deseas hacer, tú lo puedes lograr, sin importar la edad, yo actualmente tengo 37 años de edad, tengo 19 años en Royal Prestige, comencé a los 17 años, así es de que no hay un límite para edad, no hay ninguna excusa, simplemente es trabajar por tus sueños, tenerlos bien definidos, y todo el mundo puede lograr el éxito. Muchísimas, muchísimas gracias por la oportunidad. Adelante, señora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!